No, sí, aquí se les queda paz y tranquilidad, estar con los puyos y no te cobre el clima, tan cargón como ahí en Estados Unidos. Tú te vas a encargar de la cama y poco a poco te vamos a enseñar a preparar bebidas, ¿está bien? Sí, me parece bien, para eso estoy aquí, para apoyarlos y echarle ganas. Necesito dinero para pagarle un follero a la película. ¿Resulta que vas a estar vendiendo animales? No. No, estoy hablando de los polleros que hay que usar para el norte. Necesito una chanaguita por lo menos para reponerme, ¿no? Aguanta, y nos echamos el químico o el químico. ¿Crees que eras más tigre? Ahorita te lo demuestro.